El 28 de julio de 1778 se reunían en Puente San Miguel, junto a los nueve valles, todas las jurisdicciones occidentales y las jurisdicciones del sur. El Consejo de Gobierno de Cantabria declaró por primera vez en el año 1994 que el 28 de julio, Día de las Instituciones de Cantabria, tenga carácter festivo, lo que viene a confirmar la importancia de esta celebración. El 28 de julio, Día de las Instituciones de Cantabria, cántabras, cántabros y visitantes quedan invitados a participar en la celebración que rememora nuestra gran historia. ¡Viva Cantabria! Día de las Instituciones de Cantabria,